Hola, muy buenas, soy Fenix Supremo de 3Games y aquí os traemos un nuevo top, esta vez dedicado a los JRPG de Xbox 360. ¿Por qué hacer lo de Xbox 360 y no otras mangas? Pues bien, mi idea ha sido seguir hacia atrás esta categoría de tops. Los primeros han sido Platinum Games, que sobre todo han desarrollado videojuegos para la pasada generación y esta vez, como la pasada generación, duró 10 años y ha sido muy importante, nuestra idea ha sido hacer un top de estos juegos de rol japonés que tiene muchos, muy importantes y que merecen ser recordados y que menos que hacerlos con un top tan importante. El primero, para mí, es mi juego de rol actualmente favorito, pero no deja de ser algo personal. Que alguno esté un poco más arriba, otro un poco más abajo, no os molestéis. Como he dicho, es personal. Que alguno tiene sus gustos, sus opiniones y convencernos. El número 10 se encuentra Resonance of Fate. Desarrollado por el mismo estudio que hicieron los grandes Tarocians. Infinity One Discovery, también para Xbox 360, que es totalmente exclusivo y la saga Valkyrie Profile. Este estudio que se encarga de crear jugabilidades, historias mágicas, con un gran contenido emocional, y nos hizo llevarnos a la historia de tres personajes que convivían en una gran torre en mitad de la nada y que debíamos ir subiendo por ella, ¿vale? Y ir encajando piezas que eran las mazmorras, ¿vale? Lo que es importante en la jugabilidad de los combates, pues era en tercera persona pudiendo caminar y disparar a la vez. Era un combate con mucha acción, donde las armas de fuego eran principalmente las básicas. Por ejemplo, tenemos un personaje que tenía dos ucis, o una chica que utilizaba una pistola, y entre esos personajes podía hacer combos, lanzar granadas, todo muy espectacular y todo muy bonito. Como siempre, aderezar una banda sonora increíble. En el puesto número 9 nos encontramos con Magna Carta. Magna Carta 2, mejor dicho, era un proyecto que se anunció en un estado muy prematuro de equipos de sesenta, pero no fue hasta sus últimos casi años, sus últimos tres años más o menos, fue cuando salió Magna Carta 2, que no era un título donde la historia primordial sea demasiado, más bien sus combates de acción RPG, controlando varios personajes, pudiendo enlazar combos, y lo que más llamativo tenía era su faceta gráfica, utilizando el motor Real Engine, y además, el diseño del personaje era muy, muy, muy bello. Pueden encontrar personajes femeninos que eran auténticas bellezas andantes, y nada más que decir, en el puesto número 9, Magna Carta. Ahora pasaremos a uno de los importantes que fue de los primeros jrpg que llegaron a la generación pasada, que es Eterna Sonata. Eterna Sonata, que nos contaba la vida de un famoso músico en sus últimos días de vida, viviendo un sueño en el cual él acompañaba un grupo de personajes y la música, sobre todo la música y la faceta artística era lo que envolvía un gran y largo viaje. pero que tenía sus peros, pequeños peros, que eran nada más y nada menos, que alguna vez se puede volver un poco repetitivo en cierto sentido en la jugabilidad, que era un buen sistema de combate que combinaba la luz y la sombra, ¿vale? en un momento durante el combate, si nos poníamos en una zona de los mapas, que eran generados automáticamente cuando nos encontramos con un enemigo, golpeábamos enemigos y hacíamos ataques de luz, y si encontrábamos alguna zona con sombra, pues hacíamos ataques de sombra, ¿vale? que eran varias quedas en la misma moneda. Bueno, pues sigamos. El número 7 nos encontramos con The Last Reimland. The Last Reimland era un videojuego desarrollado por Square Enix, donde quería un poquito occidentalizar los juegos de RPG, pero utilizando técnicas totalmente nuevas, como es el caso del Unreal Engine 3, que le fue bastante bien. Tuvo un poco de controversia, pues el videojuego se anunció previamente para Xbox 360 y PC, y se vino esperando durante muchos años por la revista Famitsu para PlayStation 3, que nunca llegó a salir, y se quedó en exclusiva para Xbox 360. ¿Cuál era la importancia de The Last Reimland? Bueno, pues tenía una historia muy emocionante, ¿vale? que nos mostraba el camino o la aventura del protagonista, que buscaba a su hermana que había sido raptada. Y en ese camino, pues se iba encontrando con numerosos personajes, que defendían sus propios intereses, y donde estaba realmente la chicha era en la jugabilidad que eran los combates. Los combates eran algo muy random, algo muy aleatorio, ¿vale? Pues si querías que te saliesen algunas habilidades y otras, tenías que tener mucha suerte, pero tenía la certeza de que, por un lado se podía jugar muy bien, pues era una combinación de estrategia y juego de rol por turno, donde controlabas a pequeños ejércitos, y tenías que derrotarlos a los contrarios, ¿vale? Entonces, tenías grupos de 4, 5, 6 personajes, y esos los vas tú mejorando según que vas pasando las horas. Esos grupos de personajes. Todos comandados, pues, por un personaje en concreto, sea el protagonista o en otros. Era un notable JRPG que, a la larga, al tener esa cierta aleatoriedad, se hacía un poco difícil. Pero, que, en definitiva, al final acababas con una gran satisfacción al haber completado un gran videojuego. Bueno, pues ahora pasaremos al número 6, que esta vez nos encontramos con Infinity Undie Discovery. Infinity Undie Discovery, para mí, fue una gran sorpresa, pues, fue de esos primeros JRPG que llegaron para el Xbox 360. Estaba entre Eterna Sonata, Star Ocean 4, y estaba desarrollado por los mismos Star Ocean. Y la banda sonora, la historia, que era un misterio, pues, nos encontrábamos con el protagonista que se llamaba Capel. Y después otro muy misterioso que molaba muchísimo, que era Sigmund. Todo muy misterioso, según que íbamos avanzando. Lo bueno de este JRPG era que era de un mundo abierto, a ver, mundo abierto entre comillas. Pues, los jugadores encontraban la posibilidad de caminar libremente por los escenarios. Y, por lo tanto, podían ir a los enemigos. Podían ir a los enemigos, craftear objetos, ir a un poblado. Todo podían hacerlo desde el punto principal hasta el más alejado. Podían recorrer mapas que había, exceptuando alguna que otro más morra que era de la historia. Pero había mapas que estaban interconectados y que podían pasar entre ellos para farmear niveles, adquirir objetos. Y era toda una gran aventura que no estaba nada más. El problema era que el monstruo ya duraba poquito, pero su rejugabilidad hacía que fuese un buen videojuego a tener en cuenta. En el número 5, nos encontramos con Star Ocean 4. Para mí es muchísimo mejor que en Final Fantasy 2, lógicamente. Y el hecho está en que, en la jugabilidad, los personajes que algunos dicen que son muy cargantes, pero a mí me gustaron muchísimo. El diseño de estos. La posibilidad de ir a un montón de planetas que eran con mapas grandísimos. El sistema de combate que podías hacer combos casi infinitos. Con una gama de poderes, con animaciones increíbles. Después era súper rejugable. Tenías una lista de misiones que ibas completando y para conseguirlo, por lo menos los mil puntos logros. Era total, era una odisea. Y aquellos que no lo pudieron jugar en Xbox 360. Además tenían problemas de los 4 DVDs. Tenías que estar intercambiándolos si querías ir a un planeta u otro. Tenías la posibilidad de comprar la edición internacional, que era la versión de PS3. Donde tenía algunos cambios, por ejemplo, el HUD, podías ponerlo versión anime. Bueno, versión anime. Sí, versión anime. O manga, por decirlo como una de los estilos japonés. Y otra más con dibujos modelados CG. Era una gran maravilla. Personalmente lo disfruté en la cenora sketch. Y os animo, si podéis jugarlo tanto en Xbox 360 como en PlayStation 3, que lo hagáis. Porque es una absoluta virguería. Nos pasamos al número 4. Y esta vez vamos a hablar de Final Fantasy XIII. No a Final Fantasy XIII ni a Lightning Raton, sino a Final Fantasy XIII 2. De la trilogía, en mi caso, mi favorito es el tercero. No solo porque la jugabilidad me gustó mucho más. Sino porque le eché muchas más horas y le coge mucho más el gusto. También están los personajes de Noel y Xera, que son muy, muy, muy buenos. En mi modo de ver. Tenían una versión también muy, muy rica. Con contrastes muy, muy, muy pronunciados. Tenían tres compositores diferentes que hacían que los viajes temporales. Porque el videojuego de historia se basaba en viajes temporales. Los viajes temporales se notasen. También corregían muchos fallos de Final Fantasy XIII. No era tan lineal. Tenían mapas muchísimo más amplios. Muchísimas misiones secundarias. Secretos extras y tenían el sistema de combate de Final Fantasy XIII. Tenían una mejora. Aunque llevásemos a dos personajes siempre en la party, por decirlo de alguna manera. Podías añadir un tercero. Que era un monstruo que podíamos ir capturando. Y ya podéis imaginar la gran variedad que tenía. Inclusive podías capturar personajes. ¿Vale? Personajes podías tener a Lightning, a Snow. Podías tener a Gilgamesh. Una gran variedad de personajes que hacían que en los combates. Fuesen muy, muy buenos. Por eso está en el número cuatro. En el número tres. Para Samos a otro gran JRPG. Ya del cinco al uno. Son todos muy, muy buenos. Aunque el primero está a otro nivel. Personalmente. En el número tres. Tenemos Taleos Vesperio. Quizás para mí el gran Tales of de esta generación y de la anterior. El último que dejó una gran huella. Aunque no llegase en inglés. No es problema para jugarlo. Pues tiene mucha variedad. Los personajes son muy diversos. Con una personalidad muy caracterizada. Totalmente de todos. El sistema de combate. Siendo muy parecido a muchos de la saga. Tenía una variedad impresionante. Y como siempre. Las artes. Los combos. Todo muy, 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 muy bueno. Y al final. En occidente. Se quedó exclusivo de Xbox 360. Y en Japón. Solamente salió para Playstation 3. Y aquí no llegó a Playstation 3 en occidente. Así que si queréis jugarlo. Lo tenéis en el bazar de Xbox 360. Que normalmente. Lo suelen rebajar. Casi siempre. A cinco o seis euros. Así que. Si tenéis una Xbox 360. Os la vais a comprar. Y queréis. Tener. JRPG. Tareos de espera. Bueno. Entramos en el top dos. Que para mí. Son. Los dos grandes JRPG. De hace. Perfectamente. Diez. Diez años. O. Doce. Si. Doce o trece años. Que son. El número dos. Blue Dragon. Blue Dragon. Que es. La contrapartida. Por decir. De alguna manera. Dragon Quest. Llego y rompió. Muy fuerte. Vale. En España. Llego con. El doblaje en español. Era la unión. De. Akira Toriyama. Y Nobuo Sakaguchi. Nobuo Elmasu. Juntando esas. Tres. Grandes. Mentes. Crearon. Dos. Maravillas. Que son. Blue Dragon. Eh. Con Akira Toriyama. Al mando. Haciendo. Los diseños. De los personajes. Crearon. Una franquicia. Que se. Se ha. Mantenido. Durante el tiempo. Es más. Llegaron. Varios. Títulos. Nintendo 3. Nintendo DS. Y a. De. La franquicia. Blue Dragon. Además. Hay un manga. Hay un anime. Blue Dragon. Me rompió. Muy. Muy fuerte. Eh. La historia. Dividida. En 3 DVDs. En antaño. Eh. Mapamundi. Combates aleatorios. Eh. Combates por turnos. Tenia. Un. Su dificultad. Eh. Tanto al comienzo. Como al final. Mmm. Tenia. Si quieres conseguir logros. Eran muy difíciles. Así que. Tenia. Que tener. Mucho cuidado. Con ciertos logros. Era. Toda una maravilla. La historia. Era. Muy. Muy. Muy bonita. Desde aquí. Os animamos. Si tenéis una Xbox One. Puede estar retrocompatible. Que lo compráis. Os va. Os va a disfrutar. Y. Os va a encantar. Volver a animaros. A haceros con ello. Sinceramente. Y ahora hablemos. De la pienda angular. Para mi. De los JRPG. De hace. Como he dicho. Trece años. Que es. Los Odyssey. Vale. Si hablamos de los Odyssey. Hablamos de. El paso. De. Eh. Sekaguchi. Vale. Para intentar hacer. Un. Su. Gran franquicia. El problema. Las ventas. Pero de eso no vamos a hablar. Eh. Los Odyssey. Es la historia de Caim. Vale. Que es un. Un inmortal. Y que ha pagado. Miles de años. Viviendo. Vida. Tras vida. Por decirlo de alguna manera. Perdiendo. Gente que amaba. Y. Ahora es un mercenario. Y que. Lucha en una guerra. Eh. Tras sobrevivir a una gran catástrofe. Pues no sabe lo que ocurre. Tampoco tienen. La memoria. Tan. Tan fresca. Y. Pues. Va avanzando. Y. La historia se vuelve. Maravillosa. Aunque tiene un. Un. Algún que otro. Balconcillo. El jefe final. No es tan importante. Pero. Tiene. Tantas cosas. Que se habían perdido. En el tiempo. Con. Los juegos de. Squares of. Vale. Acabando. Convertidos. En. Squares. Que. Era. Totalmente. Si. Maravilloso. Por no hablar. De la banda sonora. De. No. De combate. Totalmente. Clásico. Quizás. Fuese. Un poco lento. Pero. Te podías pasar. Horas. Y horas. Y horas. Y horas. Jugando. Un poco. Que no te cansabas. Porque la historia. Era. Maravillosa. Tenía. Un post game. Increíble. O sea. Llegabas. Al punto final. Al jefe final. Tenías. Tu punto de guardado. Podías. Volver. Hacia atrás. Hacer. Un montón. De. Un montón. De. 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 Voy a parar. Alabar. Los. Oysen. Porque. Se nota. Que me. Me. Marcó. Pues. Nada más. Este. Segundo. Top. De. Stray Games. Espero que os haya gustado. El primero. Tuvo alguna ausencia. Así que. Perdonadme. Pues. Nada más. Espero que os haya gustado. La semana que viene. Uno nuevo. Vale. Esta vez. No sé. Si volver a hacer el 10. O ver ese 5. O haré 15. Según el tema. Vale. Que. Que caiga en ese momento. Como siempre. Suscribiros. Dar a like. Visitar la página web. www.strayes.com Y. Hasta la próxima. Hasta la próxima.